Saludos, Margaret. El equipo de Noticias S.I.N. está dándole cobertura a todo lo que sucede en torno a la tormenta Franklin. Justamente cuando estábamos acá en San Cristóbal nos enteramos de que unos jóvenes se lanzaron a nadar a la desembocadura del río Nígua y ha sucedido algo que vamos a ver porque fueron tres según los reportes, pero solamente dos de ellos retornaron. Tenemos uno de esos familiares que está aquí, el señor Freddy. Freddy, cuéntenos qué ha sucedido, ¿qué usted sabe? Bueno, realmente yo no sé mucho porque yo estaba en mi casa y me llamaron que se había tirado del río. Entonces cuando pregunto a los que estaban con él, me dicen que él en ese lado ahí se cansó como allí. Entonces se tiró de nuevo y ha sufocado. Dije que por ahí, fue que se agarró de unos bujucos, entonces de ahí para acá no vieron más. Lo que pasa es que con una piedra le cayó encima, pero realmente yo no tengo mi edad más de eso. Y estamos hablando de quién, cómo se llama, a su edad. Él tiene 15 años, se llama Raimel, Raimel Ruiz y vive aquí en las flores. ¿Y andaba con jóvenes de su misma edad? Andaban cinco de su misma edad y él se tiró y entonces yo lo vieron nada más cuando le cayó como una piedra encima. Y ahí, entonces fueron a dar noticias y ahí fuimos a buscarlo. De ahí para allá. ¿Y él, o sea, frecuentemente se bañaba en esas aguas, hacía este tipo de acción? Aparentemente él estaba cortado en la casa y lo fueron a buscar entonces. Cuando él fue a buscar, partir hacia el río. Si yo hubiese dado cuenta, no los que lo hagan, porque yo no hubiese dado, pero entonces cuando ya me di cuenta ya fue que ya había pasado la noticia. Muchísimas gracias. Vamos a hablar precisamente ahora con el director de la defensa civil en San Cristóbal, el licenciado José Luis Cabrera. Cuéntenos qué usted ha recopilado, qué ha sabido de esta situación. Bueno, inmediatamente nosotros fueron allá al local, que estábamos ya en aviso. Empecemos a hacer la búsqueda inmediatamente, ya que el personal está acuartelado debido a los fenómenos, pero según lo previsto, de una vez se movieron tres unidades para hacer la posible recuperación o rescate de ese joven. Inmediatamente actuamos. ¿Cuántos jóvenes se tiraron al agua? ¿Cuántos retornaron? Bueno, según las informaciones recogidas, se tiraron seis y solamente pudieron, uno de ellos no volvió, demostró como que estaba cansado y aparentemente los compañeros no supieron más de él. ¿Cuál es el protocolo ahora? ¿Qué va a hacer la defensa civil para recuperar? ¿En cuáles puntos estarán buscando, estarán apostados? Bueno, lo estamos haciendo desde el punto que los compañeros nos dijeron que él se sumergió desde ese punto y estamos ahora en río opuesto porque el río lleva una corriente bastante amplia y desde ese punto estamos entonces haciendo el recorrido. Ya independientemente de eso, también activamos los protocolos con los demás miembros de las diferentes instituciones de río abajo para cualquier tipo de información, altando a cualquier tipo de vista que se pueda dar. En San Cristóbal, en la provincia, la defensa civil, ¿qué ha contabilizado entre pérdidas, entre fallecidos? ¿Qué nos puede usted decir acerca de esto? Bueno, hasta el momento. Solamente tenemos, propio del evento de Franklin, tenemos una persona que falleció hasta el momento. No podemos decir que el joven actual está fallecido porque puede ser que él se haya orillado en un momento por cansancio y vamos entonces y estamos haciendo lo más rápido posible para ver si lo podemos encontrar con vida. ¿Qué tiempo le estarían dando para buscar? Ya que sigue avanzando las horas y podría entrar en la noche, ¿qué tiempo más o menos sería un deadline? Aproximadamente 6, 7 de la noche. Lo más recomendable es que sea en hora que se pueda visualizar porque realmente ustedes ven que las condiciones climáticas tampoco son favorables para esto, pero estamos previstos hasta durar la mayor cantidad de tiempo posible. Muchísimas gracias. Esa es la situación que se está viviendo en este momento en el sector Las Flores de San Cristóbal. Nosotros igual estaremos haciendo un recorrido durante, estemos conectados en vivo en toda la provincia de San Cristóbal y, por supuesto, las informaciones las estaremos recabando para llevárselas a ustedes. Margarita, es todo por el momento. Retorno contigo a los estudios.